Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, reciban mis deseos porque donde usted esté, esté excelente, esté muy bien. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de la web docencial www.infoyayatec.cf fundadora, docente, directora de la escuela virtual Infoyayatec, que viene existiendo desde el año 2010 hoy presenta este video con este titular, Petproject 4, número 39 como vamos a empezar algo nuevo, que es ya hacer la edición, la consulta de las facturas en materia de la línea de concentrados, entonces este será la PT-01-CS ¿listo? PT-01-CS y le vamos a poner el número 1, o sea PT-01-CS1 del módulo ventas NF, donde NF viene siendo el nivel financiero, punto aparte ¿qué es lo que vamos nosotros a conocer en este video? bueno, primero que todo, nosotros habíamos elaborado un formulario donde invocábamos una lista de las facturas de la línea de concentrados y esta tiene un botón que es el del lápiz que permite editar, para poder editar todas estas facturas una por una, según la que uno necesite debemos hacer el llamado a una consulta de selección pero para hacer esa consulta de selección, aquel llamado, hay que establecer, crear una función pública, una variable pública, una función pública que permita almacenar el número de la factura en ese lugar de esta manera, tocando la consulta de selección, la pueda invocar ¿listo? para eso también necesitamos dos consultas una consulta llamando a M factura GRL y otra consulta de selección llamando a M factura DET entonces, la una y la otra van a estar trabajando con una consulta de selección estas consultas de selección van a tener el nombre la primera sería QRYCS factura 1 y la otra sería QRYCS factura 1 DET ¿listo? yo las tengo aquí ya construidas acá voy a mostrarles a ustedes el QRY raya al piso CS, raya al piso factura 1 clic derecho, vista diseño entonces, esta es la consulta de selección entonces, como pueden apreciar, está M factura GRL y está en el Data Query presente todos los campos excepto uno que no mostramos acá al final que se llama proceso 1 pero el resto está todo ¿cuáles son esos? el ID de la factura, la fecha de expedición, la fecha de vencimiento el plazo, el ID del cliente, nombre del cliente, RTE IVA declaración RTE fuente DR, declarante de renta TTFRA, ítem, es el total de los ítems de la factura y de vendedor aún no se maneja este pero lo vamos a manejar acá TTFactura TTVR, que es el valor de la red de fuente TTImpunible BRIVA, descuento TTFRA todo, que es el total de toda la factura MRB2 efectivo o sea, el valor de recibido cuando es efectivo cuánto se recibió cuánto se devolvió MDBTO efectivo que es el valor devuelto la factura forma de pago si es crédito o si es efectivo MPago es la moneda si es colombiano o es en dólares y de mensajería que aún no se maneja no se define sino en este se va a definir flete que en este también se va a definir número de la guía que en este se va a definir fecha de recibo de esa factura o sea, cuándo se entrega la factura valor de la comisión del vendedor valor de la comisión del vendedor esos son todos los elementos que tiene esta consulta de selección de hecho esta consulta de selección va a tener un llamado en el criterio en este caso y de factura acá en el criterio donde debe tener un llamado es decir estamos ahí operando una función pública aún no la tenemos pero ahorita la vamos a construir ¿listo? eso por el lado de la por el lado de la de la factura general por el lado del detalle entonces es QRG Raya al piso CS Raya al piso factura 1 Raya al piso debt así se va a llamar este trae el M factura debt entonces trae todos los ítems excepto excepto el último que es proceso ¿listo? bueno ustedes tienen el ítem el IDFRA debt el IDPRD que es la referencia del producto NB producto el valor unitario TP QTG que es la cantidad el impuesto el valor acá dice porcentaje el IVA valor RIM eso es todo lo que tiene no tiene nada más ahí de hecho esta consulta de selección del detalle no tiene amarrado ningún dato proveniente de una función pública o variable pública porque este está conectado por el vínculo de campo primario y secundario establecido en el formulario padre que en este caso es el formulario FM que lo tenemos acá FM CS factura 1 ¿no? y también debemos tener un subformulario que se va a llamar SBFM raya al piso CS raya al piso factura 10 1 que es el que exhibe la relación de los productos que se encuentran incluidos en esa factura ¿de acuerdo? bueno ¿cómo sacamos estos elementos? de una copia una copia de FM IG factura 1 pero obviamente en el FM CS factura 1 pues habrán algunos cambios que ya los vamos a mirar y así también van a haber algunos cambios en el FM en el SB FM CS factura de 1 bueno ahora ¿qué viene a continuación? después de explicar esta parte establecer la variable pública y la función pública que va a trabajar en la consulta de selección entonces esto le iríamos diciendo así public ahí lo tenemos public M O L public B I C que es el que siempre hemos estado trabajando todo el tiempo en el B Project de hecho es el más importante de todos estos objetos clase no se puede nunca perder por nada del mundo porque perderse pues significa que es como si quedara o sea es como si tuviéramos un 100 pies y hubiéramos quitado más de la mitad de los pies a ese 100 pies o sea no funcionaría jamás ¿listo? entonces ya ahí lo tenemos ahí está aquí entonces en este espacio vamos a establecer la variable pública que maneja lo que es la consulta entonces aquí nos dice variables públicas para el sistema de facturación ahí vamos a agregarlo entonces a este le vamos a poner el siguiente nombre aquí le escribimos public entonces acá sería esta queda minúscula BP entonces ahí ponemos un fra ¿sí? y de factura uno c s c s as 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 entonces como este este es alfanomérico ¿no? entonces le ponemos as stream ¿listo? as stream no long sino as stream ¿ok? entonces BP fra y de factura uno c s y es un stream y en la misma manera de este vamos a manejar su respectiva función que luego va a ser invocada en la consulta de selección q r y r al piso c s r al piso factura 1 ¿listo? entonces acá en el final ahí vamos a establecer esa función pública entonces aquí le escribimos public función entonces ahí sería lfp ahora sí entonces ahí sería id factura uno cs abre paréntesis cierra paréntesis as stream ¿listo? bueno entonces ya ahí está entonces ¿qué viene dentro? espacio espacio lfp id factura uno cs es igual a bp a bp id factura c id factura uno cs ¿sí? ahí está meche miramos arriba como como la tenemos definida aquí aquí entonces ahí sería el término fra ¿sí? bp fra bueno creo que este bp fra queda como redundante no quitémosle el fra y solamente dejémosle bp id factura uno cs ¿listo? y en la parte del final entonces queda lf p lfp id factura uno cs lfp id factura uno cs y aquí sería igual a bp id factura uno cs ¿listo? ahí está aquí si yo cojo acá y le quito esta c y le pongo minúscula y luego flecha abajo ahí está o sea está cuando él cambia es porque está tomando correctamente la lectura de la variable en la representación de la función pública ¿listo? bueno entonces una vez eso está ahora donde eso se va a colocar entonces volvemos a otra vez aquí a escribir la palabra factura y vamos otra vez aquí nuevamente a nuestro qr y r y al piso cs factura uno ahí está entonces vista diseño bueno entonces estando aquí en este lugar nosotros nosotros tenemos presente que hay un campo que guarda el dato correcto del nombre de esta factura recordemos que esa factura se llama fe que significa factura electrónica bet que significa bet del nombre que le hemos puesto acá y seguidamente viene el número ¿sí? entonces esto se relacionaría aquí en el criterio ahí en el criterio es donde vamos a poner esa función pública que sería en este caso lfp ahí está entonces ahí aparecen tres entonces de las tres vamos a coger la última que es lfp y de factura uno cs1 factura uno cs1 y le damos un enter aparece el paréntesis abierto entonces lo completamos con el paréntesis cerrado esto significa que este dato va a invocar toda la información de la factura y lo va a dejar exhibible en un formulario ¿de acuerdo? entonces aquí vamos a guardar esta parte de acá ahora una vez que esto ya lo tenemos listo ¿qué viene? perdón ¿qué viene a continuación? entonces acá nosotros vamos a establecer acá entonces un menú ¿sí? aquí donde dice frmcs factura uno mn es donde tenemos esa información entonces acá vista diseño ¿sí? ahí lo tenemos entonces este botoncito que es el del lápiz es el que va a operar en ese proceso ¿cómo va a operar? bueno lo primero nosotros necesitamos utilizar este y de factura y de factura ¿no es cierto? entonces lo vamos a llamar entonces para eso primero que todo tenemos que establecer la selección del registro entonces mucha atención cómo va el proceso acá vamos a decirle aquí hoja de propiedades vamos aquí a eventos que es la pestaña aquí es una pestaña o ficha eventos aquí donde dice al hacer click ahí le vamos a dar un clip en los tres punticos suspensivos ahí le vamos a decir generador de código aceptar entonces primera cosa estando ahí nosotros primero le decimos así docmd.rumcommand accmd select select record ¿listo? necesitamos primero aterrizar en el registro indicado el registro que vamos a utilizar para llamar segundo paso tenemos que depositar para eso depositar el valor aporte un control en una variable pública entonces la variable pública en este caso es vp id factura 1cs es igual que vamos a aterrizar en esa variable pública que luego alimentar una función pública entonces vamos a poner aquí a m.id factura es decir ese elemento lo toma una vez que lo toma él necesita invocar un formulario abrir un formulario y cuando abre ese formulario entonces ya está agarrando esa información entonces ese formulario entonces aquí le decimos docmd.openfor entre comillas ese formulario es fmcs factura 1 y cierra con comillas o sea es decir apenas lo lee inmediatamente lo llama y entonces eso es lo que va a exhibir en ese momento exhibe en ese momento entonces ahí cerramos eso es la lectura que él va a tomar inmediatamente cuando yo le dé un cliente entonces él inmediatamente tendrá que dejar visible en ese momento lo que tiene ese formulario ahora vamos a analizar el formulario entonces vamos aquí a dar un clip guardamos aquí cerramos ahora nos vamos a remitir al formulario que va a ser llamado en este caso el fmcs factura 1 entonces analicemos un poquito las cosas de este formulario bueno la primera cosa este formulario tiene una imagen tiene la lectura de unas variables que se encuentran situadas en el módulo como son el nombre de la empresa si el NID la dirección el teléfono el correo electrónico etcétera todo eso la factura electrónica número que en este caso quedará exhibida acá la expone la fecha de expedición el plazo la fecha de vencimiento el cliente el nombre del cliente en ese momento cuando toma esos datos obviamente estará presente aquí al nivel del celular dirección email ahorita vamos a manejar esa parte después de eso entonces tendrá que exhibir los datos que se encuentran presentes en la en la facturita acá ¿no? aquí esta información que está acá después vendrá a presentarse el total de registros o sea de ítems que se están exponiendo en esa factura el total de la el total de la factura ¿sí? acá en este espacio ah bueno en este espacio aquí total de la factura entonces estos dos elementos que están acá vamos a tener presente lo siguiente aquí en este punto se entiende que ya el dato está consignado o sea ya ya existe ya existe entonces como ya existe entonces estas dos cosas que se encuentran aquí se suprimen esto se suprime que está acá aquí se va a tomar lectura de tt factura ¿no es cierto? aclaro una cosa muy importante los datos que nosotros vamos a estar visualizando acá son datos que ya existen es decir acá lo que estamos haciendo bien entonces los datos que estamos aquí mostrando son datos que ya existen no quiere decir que tenemos que hacer un proceso especial de ello ni nada de eso porque todo eso ya está presente entonces aquí en donde dice total registro acá en este punto nosotros aquí vamos a la hoja de propiedades y en la hoja de propiedades aquí donde dice datos ahí en ese punto entonces lo que hacemos es simplemente tomar el tt fra items ahí queda visible esa parte o sea lo anterior obviamente se borra pero como tal resulta que este dato que se encuentra aquí ¿no? tiene que ser igual en donde está lo siguiente que es el nombre del control entonces acá le hicimos un copy control c y aquí donde dice otras el dato que se encuentra lo borramos y ponemos en su reemplazo el nuevo ¿listo? eso lo tenemos que hacer bueno lo mismo tenemos que hacer para donde dice total factura antes del impuesto ahí también vamos aquí a la hoja de propiedades donde dice datos entonces aquí abrimos entonces acá tt de factura ahí listo control c y acá en otras en donde dice nombre ahí control b ¿sí? eso es importante que quede resaltado ahí bueno estos dos elementos que se encuentran acá vuelan esto no se necesita porque pues ya de hecho se entiende que eso ya está visible tanto aquí como acá bueno esa es una cosa que hay que hacer ahí bueno continuamos en el ejercicio vamos mirando para arriba bueno entonces en este elemento el contador eso se tiene que quitar ¿sí? ¿esto qué quiere decir? que como se quita ese contador entonces todo esto está sucediendo que en el momento en que se carga en el momento en que se carga la el formulario él registra un forload ¿sí? y en ese forload tiene un procedimiento de evento entonces vamos a mirar rápidamente en eventos ese procedimiento de evento lo que tiene ¿listo? aquí vamos a leerlo entonces el procedimiento de evento dice así bueno tiene que leer el titular del formulario el encabezado el detalle el formulario la imagen los nombres del nombre de la empresa el NID de la empresa dirección de la empresa celular de la empresa enseguida viene el el sete esto viene siendo como el como el ¿qué es esta parte? el sete es la ciudad el email bueno después viene la lectura del contador entonces aquí el contador acá está aquí el contador lo llama una llave establece un nombre para el té contador entonces marca aquí el procedimiento de conteo del contador luego vienen estos dos términos acá IDFRA y de factura 1 número de contador y esto entonces todo esto contando con la llave con la llave y todo esto todo esto prácticamente se va todo esto se va ¿si? porque todo esto hace uso de lo que es el establecimiento del contador entonces esto no se toma en cuenta aquí ¿listo? no se toma para nada en cuenta después de eso entonces aquí terminado eso hasta ahí el forro A está leyendo básicamente las cosas principales del formulario bueno seguimos ahí entonces ahora vamos aquí a salir un momento de este punto ahí salimos entonces enseguida viene viene la IDFRA la fecha de expedición el plazo entonces aquí cuando nosotros estamos en el plazo ¿si? para llegar aquí a la fecha de vencimiento miremos acá si tenemos acá aquí tenemos después de actualizar tenemos esta información acá no tenemos nada aquí tampoco no hay nada aquí también aquí no aquí en el plazo es donde hay algo establecido entonces vamos a mirar la lectura de lo que dice el plazo entonces el plazo dice que tome el plazo y haga una respectiva operación entonces todo eso que se encuentra escrito ahí nada de eso va a suceder porque eso solamente estamos tomando es una lectura ¿si? solamente estamos una lectura así que todo esto que es el plazo todo eso se va a ir ¿si? todo eso se va ¿ok? bueno entonces seguimos entonces ya esto está entonces acá seguimos aquí tampoco hay algo acá presente id cliente entonces acá el id cliente tiene un procedimiento de evento entonces revisemos el procedimiento de id cliente entonces id cliente tiene una información especial que es con respecto a una consulta entonces él está tomando datos importantes ahí que van en lectura ¿si? que van en lectura cuando uno llega ya en ese momento pues obviamente al elegir él él lo tomará pero existe una manera de uno poder directamente cargar esos datos sin que estos se tengan que actualizar porque cuando se actualizan significa que yo tengo que abrir seleccionar y se actualizan ¿no cierto? se actualizan pero existe otra manera también de que los datos se puedan actualizar directamente y es con otra opción que sería la de cargar es decir es decir vamos a mirar acá puntualmente una cosa importante cuando nosotros tenemos acá dice después de actualizar ¿no cierto? entonces acá dice al cambiar al mover al bajar al entrar la palabra al entrar representa que cuando carga el formulario o sea cuando entra en ese momento él va y toma la lectura del dato y dice hay un dato ahí hay que tomar lectura y tra manda toda la información entonces el término al entrar es el que vamos a utilizar ¿sí? entonces toda la información que se encuentra escrita acá en este procedimiento se va a cargar en el término al entrar miremos como lo vamos a hacer acá entonces mucha atención yo aquí llego y abro entonces toda esta información procedente que tengo acá toda esta información que tengo acá lo que voy a hacer es simplemente copiarla lo voy a hacer aquí un control c ahora mire lo que yo voy a hacer acá me voy a parar aquí donde dice al entrar ahí y ahí voy a simplemente a definir el código generador de código aceptar entonces ahí aparece algo nuevo que dice id click enter ¿no? entonces ahí simplemente pego la la respectiva la respectiva información y la anterior id cliente todo esto se nos va ¿sí? esto ya no existe esto ya no se activa ya no funciona porque ahora funciona es el de enter o sea cuando carga ¿sí? cuando carga bueno entonces al entrar ¿listo? o sea cuando él cargue los datos de la factura inmediatamente en donde dice el cliente tendrá que tomar lectura y rápidamente tendrá que cargar ¿listo? tendrá que cargar bueno entonces está aquí presente esta parte de hecho este dato del id cliente no está para seleccionar sino está para que uno simplemente simplemente deje el dato presente entonces miremos un momento acá el id cliente como se encuentra en los datos ahí tenemos un select ¿no es cierto? un select de hecho aquí este tiene ¿cuánto en formato? tiene seis columnas ¿listo? bueno vamos a mirar vamos a dejarlo por ahora sí a ver qué parte ahí digamos no 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 afecte bueno entonces listo ahora vamos a recurrir al formulario este es el formulario de lectura ¿sí? este formulario de lectura se va a trabajar con el SBFM radial piso CS factura DET1 ¿listo? entonces ¿esto qué significa? aquí en hoja de propiedades cuando estamos en datos ¿no es cierto? ahí aparece objeto origen aparece SBFMIG fact D1 entonces este se abre y el que vamos a elegir obviamente ¿sí? es el formulario que tiene que ver con vamos a mirar acá aquí está aquí está aquí está SBFM radial piso CS radial piso factura 1 factura DET1 factura DET1 entonces este es el que vamos a tomar ¿listo? entonces aquí le decimos control C y en otras aparece el nombre entonces ahí le decimos control B ¿listo? volvemos aquí a datos nuevamente entonces acá los datos de esto que tenemos acá deben desaparecer porque pues esta parte como esta parte que está acá no prima ¿no? entonces vamos a dejarlo así entonces ahora lo que hacemos aquí es guardar la información guardamos por momento y retomamos nuevamente el control del subformulario entonces ahí está activo entonces vamos a la hoja de propiedades donde dice vincular campo principal ahí abrimos entonces vamos a establecer entonces aquí le decimos abrir el toma lectura dice del principal ¿cuál es? y de factura y del secundario ¿cuál es? y de fra ¿listo? no más eso es todo eso quiere decir que en el momento en que se llama la información pues tiene que quedar exigible lo que está ahí bueno ahora otro punto importante otro punto muy importante aquí vamos a expander un poco más esto acá porque la idea es que toda esta información que se encuentra visible acá debe de bajar esta la vamos a bajar acá por ahí está bien ¿listo? esto que está acá lo vamos a ampliar un poco más porque muchas veces puede visualizarse más información entonces es mejor dejar el cuadro un poquito grande para que se pueda ver mejor el detalle ahí perfecto ¿sí? eso bueno ¿qué otro punto más acá? que se tiene que visualizar bueno aparte de lo que tenemos acá en la parte que concierne a esto la lectura del dato acá de letras ¿sí? revisemos nosotros aquí puntualmente algo importante bueno entonces cuando nosotros estamos acá bueno vamos a mirarlo más exactamente en el código vamos a mirar el código un momento entonces el código nuevamente vamos a echar una miradita hacia arriba de todo lo que tenemos entonces este comando 12 es para cerrar comando 3 es para deshacer bueno comando 133 recordemos que ese era para grabar ¿sí? para grabar entonces aquí en ese que era para grabar pues ya hay una cosa importante que no va a suceder ahí en ese momento ¿sí? que es la parte que corresponde al manejo del contador porque eso pues ya no no se toma en cuenta entonces esta parte del contador ¿sí? se abandona porque ya no se necesita ¿sí? 2MD run command tal cosa no se necesita de hecho todo lo que se encuentra anotado en este comando 133 de todo lo que se encuentra aquí por ahora de esto nada debe de suceder ¿sí? entonces una manera práctica de ¿cómo se puede decir? de dejar sin función es que simplemente toda esta parte se convierta en un comentario ¿sí? todo esto se convierta en un comentario para que deje de funcionar o lo otro simplemente uno lo retira hay varias cosas que uno puede hacer ¿no? retirar o simplemente no tomar presente eso porque de hecho cuando se está trabajando ¿no? en esta parte el botón de de guardar una persona de pronto que no tenga mucho conocimiento puede activarlo y se puede generar un proceso ahí entonces ese proceso obviamente va a generar una anomalía en el sistema bueno entonces como estamos aquí haciéndole entonces esta parte que tiene que ver con el contador esto que tiene que ver con el contador hasta que digamos por ejemplo esto hasta acá no lo tomemos en cuenta estos estas cuatro líneas que están hablando del contador borrémosla ¿sí? borremos esa esa parte que está ahí lo mismo también estas otras dos líneas que se encuentran aquí vamos a borrarla dejamos aquí presente graba el registro ¿sí? dejámoslo ahí esta parte que dice va a grabar el registro modificar el contador esta línea tampoco la tenemos en cuenta también la borramos ¿sí? vamos a borrar ahí entonces esto dejémoslo así como está este proceso que es del DAO es básicamente para uno manejar cambios pero esos cambios todavía no pueden operar porque no tenemos un botón que permita hacer esos cambios pero sin embargo vamos a dejarlo ahí por ahora latente vamos a dejarlo latente pero entonces para que esto no genere como un detalle aquí simplemente todo esto todo esto que está acá ¿sí? todo esto esta línea por ejemplo esta línea vamos a retirarla estas otras dos líneas que están acá esta y esta también las vamos a retirar esas no se necesitan ahí y simplemente toda esta información la dejamos con un comentario pero entonces para un comentario acá donde dice ver aparece algo que dice barra de herramientas entonces aquí dice depuración edición entonces edición ahí está ahí la tenemos entonces vamos a montarla exactamente ahí entonces seleccionamos todo esto que se encuentra aquí todo y lo que hacemos es simplemente volverlo comentario ahí dice bloque con comentario entonces todo eso se convierte en un comentario ahí está ¿listo? entonces aquí dice no se guardó ningún registro ta 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 entonces aquí está otra instrucción que está hablando de unas consultas de eliminación también se van a retirar entonces esto también se retira se deja este 12m close este sí se puede dejar ¿listo? entonces eso es por ahora lo que tendríamos nosotros acá el if el el se viene el dicta listo no vamos a dejar nada más ahí bueno vamos bajando estos son los txt ayudas eso lo seguimos dejando el ftt factura era algo anterior que existía ahí que decía marque con una casilla que no marcar la retención en la fuente todo esto se elimina porque se entiende que eso ya no opera la ayuda de este elemento tampoco opera este debe obviamente cambiar debe cambiar porque ya pues no se necesita ¿listo? seguíamos con el ítem factura esto también se va porque tampoco está tampoco opera el forloar que ya habíamos visto al principio la forma de pago que si es crédito tal cosa y que si es efectivo tal cosa también esto se va porque pues en este momento solamente estamos hablando de un estado de consulta no estamos hablando de algo en lo que tengamos que modificar no hemos llegado a ese punto id cliente enter ¿sí? entonces el id cliente toma la información visualiza la información viene acá el recibo del efectivo que toma aquí digamos los datos para poder visualizar y que luego mandar allá al botón de guardar y que guardar los datos en txt factura todo esto se desaparece o sea todo esto del m recibo efectivo todo eso desaparece eso no lo necesitamos para nada otra ayuda ¿sí? ese se deja pues ahí como está bueno acá démosle un enter aquí para todo entonces para todo aquí tiene también una lectura porque está tomando en cuenta esto pero aquí para todo tiene la lectura de esta información entonces cuando este got focus significa cuando pierde el enfoque cuando pierde el enfoque entonces en ese momento él también toma en cuenta esta parte entonces aquí pienso yo que lo que podríamos hacer nosotros aquí sería más bien lo mismo como el enter ¿no? también podría ser ahí también del frato para enter entonces esta parte que dice aquí vt brtxtletras.caption ¿no es cierto? entonces tomémoslo ahí le decimos un control c ¿correcto? y acá vamos a salvar vamos a salir de acá entonces aquí entramos a este hoja de propiedades en eventos entonces acá donde dice al entrar ahí entonces vamos a establecer ahí el generador de código aceptar ahí está y ahí vamos a pegar esa línea ¿sí? con control v esa línea es la lectura en letras ¿no? del valor de la factura en letras mientras tanto este otro que se encuentra aquí abajito que es el Godfocus este desaparece ¿sí? este desaparece entonces esto se pierde este este texto que está acá valdría la aclaración hagamos un control x acá y debajo de este un control v ahí para que quede ahí visible esa parte entonces dice en este procedimiento se monta el valor de letra listo bueno tt impunible entonces es también una ayuda acá viene lo de la lo del tt v r de fuente cuando pierde el enfoque que hay una instrucción acá para tomar lectura todo esto se pierde porque estamos solamente tomando lectura todo esto se pierde porque solamente estamos tomando lectura listo viene la ayuda la retención en la fuente también aquí esto también se pierde porque también está tomando solo lectura listo o sea que prácticamente ahí ya ya nos queda ya el formulario como tal lo que es ¿no es cierto? más sencillito más pequeño como ustedes puedan en algún momento vale la aclaración es bueno imprimir las cosas para que no se puedan perder ¿no? imprimirlas tenerlas a la mano bueno entonces hasta ahí ya tenemos prácticamente ya han cambiado algunas cositas en este formulario vamos a guardar lo que tenemos acá entonces este botón de guardar por ahora no tiene mayor incidencia el botón de deshacer tampoco estaría ahí presente entonces hay elementos aquí como la factura la fecha el plazo todo esto estos elementos deberían de estar como deberían estar bloqueados para que no se puedan modificar ¿sí? entonces la fecha de la factura debe estar bloqueado la fecha de expedición el plazo la fecha de vencimiento ¿sí? esto debe estar bloqueado entonces aquí la hoja de propiedades donde dice datos donde dice bloqueo ahí digámosle que sí que quede bloqueado ¿listo? ahí está bueno listo ¿qué más sería? los elementos el valor de la factura el impunible el valor de esto toda esta información debe también quedar bloqueada con el propósito de que la gente no lo pueda no lo pueda alterar ¿no? no se puede alterar entonces tanto este como este 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 y este ¿no es cierto? más más esto y esto también más esto y esto ah bueno espérate un momentico este no a ver otra vez estos dos que dice monto recibido en efectivo y monto devuelto miremos un momento algo aquí en este en el formato visible está diciendo que no entonces debe estar visible ahí debe decir que sí y este que también dice no también debe estar diciendo que sí o sea me acordé ahorita que estos están sin visualización ahora sí entonces seleccionamos tanto este como este 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 también este luego este este también esto también esto también esto también hasta ahí ¿no es cierto? entonces le decimos acá hoja de propiedades y donde dice datos le decimos bloqueado le decimos y bloquearlo es con el propósito de que la gente no pueda cambiar las cosas ¿sí? porque para cambiar las cosas se necesitan establecer parámetros de desactivación ¿listo? rete fuente declaración rete fuente declarante de renta esos tres elementos también vamos a bloquearlos ahí le decimos que sí ya los elementos que hacen parte de la del detalle de la factura pues vamos directamente a ese formulario y directamente en ese formulario también bloqueamos para que no se pueda esa información alterar bueno hasta ahí donde estamos ya está la cosa mejor entonces vamos aquí a grabar vamos a guardar y vamos a cerrar entonces vamos aquí a decirle inicial ok ahí estamos ¿no? bien bien entonces ahora ya que tenemos acá esto la intención es que cuando nosotros damos un clic aquí en este botón recordemos que este botón cuando se toca él va a cargar la variable pública con este valor que se llama feb 2301 0001 y no lo deja visible ¿no es cierto? si yo aquí le doy un clic él debe dejar visible inmediatamente la información ahí se puede apreciar ¿sí? entonces si por ejemplo yo me paro me paro digamos por ejemplo acá ¿sí? y después me paro por acá entonces ya él perdió el enfoque entonces ahí podemos ver aparece ahí cuando estamos acá ahí con el solo hecho de haber dado un clic observe que ya aparecen los datos de la persona respectiva ¿sí? ok entonces salgo de acá vamos a mirar por ejemplo otro puede ser este por ejemplo este que está aquí aparecen 1, 2, 3 entonces aquí ya vemos un errorcito que tenemos que modificar en nuestro formulario si lo ven aquí esta franjita de color gris debe desaparecer esta franja gris debe desaparecer entonces aquí cuando nosotros paramos en este punto observe que ahí aparece ya el valor en letras si yo quiero saber este por ejemplo 10, 0, 18 de hecho le doy un solo clic ya aparecen los valores de la persona como tal ¿correcto? bueno entonces salgo de acá ¿sí? entonces voy a hacer ese arreglo el arreglo del formulario como tal aquí vamos a decirle aquí factura y vamos aquí donde dice SBFM eso está presente tanto en el IG como en el CS ¿no? tanto en el IG como en el CS entonces vamos a hacerle primero al IG nos paramos aquí donde dice el detalle lo vamos a formato y acá donde dice alternar color fila ahí le decimos sin color ¿listo? ya clic derecho guardar clic derecho cerrar listo ahora vámonos para SBFM radial piso CS radial piso factura de 1 clic derecho vista diseño entonces también ahí nos paramos en el detalle vamos a formato y ahí donde dice alternar color de fila entonces también le decimos sin color clic derecho guardar clic derecho cerrar ¿listo? y acá le decimos inicial bueno ahí está entonces ya aquí seleccionamos acá Jiménez Carlos enter 1, 2, 3 listo entramos aquí a productos entramos aquí a la venta estamos aquí al menú entonces por ejemplo voy a tomar aquí el 3 ahí entonces ahí aparece ya no vemos la franquita gris ahí está visible todo si yo quiero saber los datos de por ejemplo el 10, 0, 18 un solo clic eso significa al entrar ¿no? ahí ya visualizo y si quiero ver por ejemplo el valor registrado en números entonces solamente aquí le doy un clic y ya aparece ahí el valor en las letras ¿listo? no hay nada más bueno una vez que tenemos esto lo que a continuación se va a hacer ¿qué es? una lista de botones donde tendríamos el botón por ejemplo para deshacer el botón para modificar el botón para eliminar el botón para imprimir ¿listo? entonces todo esto que estamos contando acá eso lo vamos a hacer en el siguiente video entonces en este video ya hemos cumplido con la misión de mostrar pues como empezamos ese proceso de edición de la factura entonces cada vez que nosotros aquí vamos a cerrar cada vez que nosotros entremos a una factura siempre vamos a ver la información ¿sí? sea la que sea ¿no? ahí está cualquiera de las que está ahí ¿listo? por acá por aquí esta ahí así la mayoría de todas están ahí ¿no? ok entonces hasta ahí prácticamente ya tenemos esto entonces en el siguiente video en el número 40 vamos a mirar la inclusión de esos botones para editar para borrar para imprimir ¿sí? para montar datos importantes como son el dato del vendedor ¿sí? el dato del vendedor incorporar el ID de la mensajería el valor del flete el recibo de factura el valor de comisión del vendedor o sea el vendedor vende algo y pues hay que aclarar cuánto este vendedor se va a ganar ¿sí? con respecto a esa factura que se está generando entonces todo este concepto se va a extender en el video 40 bueno lo que más se pueda en el video 40 ¿listo? entonces para que estén ustedes atentos cuando este video llegue que eso es lo que vamos a hacer y solamente estamos trabajando la parte de la venta del concentrado porque todavía nos falta generar la venta de los accesorios y la venta de las prendas o sea todavía falta bastante que hacer bastante que hacer ¿de acuerdo? bueno entonces ahí vamos en nuestro video vamos a terminar este video quedo con ustedes altamente agradecida como siempre pidiéndoles a cada uno de ustedes por favor que puedan en lo que ustedes ven acá vincular un comentario como les pareció la explicación si quedó bien algo faltó quedó algo inconcluso algo que haya que adicionar respecto a lo que se dijo también les agradezco mucho que ustedes puedan lograr a través de su medio conseguir personas que se puedan suscribir al canal yo les voy a contar una historia aquí rápidamente a ustedes y esta historia es así este canal tiene 1500 videos se monetizaron los 1500 videos se monetizaron en el año 2017 durante un tiempo todo eso iba creciendo muy lentamente de hecho ha crecido muy lentamente ¿sí? y aún así creciendo lentamente después se hizo una ¿cómo se puede decir? una obra de caridad que es algo que a mí siempre me ha en la vida representado porque ustedes se han dado cuenta yo yo digo mucha mucha cosa mando mucha información y muchas veces tanta información mando si mucho lo que yo estoy diciéndoles a ustedes es cuando necesiten algo que sea superior a un día o más pues eso obviamente tiene un precio porque es trabajo y el precio del trabajo no se puede descartar o sea todos los seres humanos cuando trabajamos merecemos una remuneración de nuestro trabajo ¿no es cierto? por lo que hacemos vean entonces aquí en mi casa ¿sí? vamos a decirlo así en mi casa mi casa es grande funciona la escuela virtual y obviamente son muchas personas que pueden pasar ¿no? por mi ventana miran el aviso les llama la atención golpean preguntan oye ¿esto qué es? yo les cuento todo esto se motiva la gente y venían personas a mi domicilio para estudiar yo tengo aquí varias computadoras entonces a través de las computadoras las personas se metían iban estudiando y todo eso y pues obviamente yo pensaba que la monetización también en ningún momento presentaría problema el que yo todo lo estuviera trabajando dentro de mi casa pero resulta que la monetización es algo que para funcionar necesita que el IP sea diferente o sea que mis videos no sean visibles en un solo lugar sino sean visibles en muchos lugares ¿no? en muchos lugares entonces ¿esto qué implica? que como es visible en muchos lugares por ejemplo si esta información funcionara en un colegio en un colegio no puede haber monetización ¿por qué? porque el colegio tiene una sola IP una así tenga usted 30 computadoras así tenga usted 50 computadoras 100 computadoras siempre será una IP entonces ¿qué pasa? que las visualizaciones que tienen los videos todas actúan en una sola IP todas actúan en una sola IP y como actúan en una sola IP eso no lo tomó en cuenta YouTube ¿y qué hizo YouTube? declaró que el canal no se podía monetizar es decir que uno no puede recibir dinero miren como es la vida curiosa que uno no puede recibir dinero en esta parte entonces quitó la monetización de los más de mil videos que tenía y obviamente el dinero que estaba pendiente de recibirse nunca lo giraron nunca pagaron eso y simplemente cancelaron la monetización y se quedó esa cuenta así es decir Infoyayate en este momento a pesar de tener más de 1200 videos no cuenta con la monetización porque simplemente YouTube la quitó es decir ¿qué pasó acá? uno por simplemente tener un buen corazón tratando de ayudar a las personas tratando de decirle a las personas vengan y estudien tratando de ofrecerles aquí las herramientas las máquinas para que pudieran hacerlo porque aquí hay gente que no tiene plata para comprar una computadora en estos tiempos además aquí en Colombia el dólar está en 4750 pesos entonces a una persona le cuesta mucho trabajo tener acceso a una computadora porque la computadora le puede salir en 4 millones o le puede salir en 3 millones y la gente no tiene ese dinero si aquí nosotros en Colombia estamos bregando enormemente con la parte de la comida porque aquí comer se volvió como un lujo aquí en Colombia comer se volvió con lujo porque la carne es carísima aparte de que la carne las tan útiles aquí las vacas como dicen las vacas son sagradas son vacas traquetas digámoslo así vacas paracas digámoslo así aquí sacan 1750 vacas en buques cargadas de cocaína para llevárselas a los al oriente próximo que es todos esos países de Arabia Saudita y toda esa parte por allá del oriente ¿no? y mientras tanto toda esa cantidad de carne que sale de Colombia representada en reces mientras tanto aquí en Colombia nosotros sufrimos porque si vamos a ir a a un establecimiento de venta de cárnicos la carne el pollo el pescado todo eso sale un ojo a la cara mejor dicho si una persona se gana diariamente 25 mil o casi 30 mil pesos en salario mínimo de esos 30 mil pesos la mitad se lo lleva la carne la otra mitad se la lleva el queso o sea aquí en Colombia la carne el queso la leche todos esos derivados de los animales bovinos en pie todo eso está por las nubes por las nubes entonces básicamente una persona que no tiene plata para comprar una computadora los poquitos que tenemos computadoras si estamos tratando de hacer una obra benéfica como es ayudarle a las personas a decir venga para acá y estudie con nosotros y le vamos a ayudar de alguna manera pero eso youtube nunca lo va a mirar se mandaron comunicaciones a youtube y eso ellos nunca lo van a entender entonces que pasa infoyayate tiene que sobrevivir con lo que pueda conseguir de las personas que son clientes de las personas que miran los videos si uno de todos esos que miran videos les interesa y dijo oye este video está tan bueno lo voy a promocionar le voy a decir a esa persona venga mírelo tal cosa pues en algo nos ayuda pero nos ayuda más cuando la gente dice vamos a darle trabajo a Sandra Liliana ¿cuál es el trabajo que le van a dar a Sandra? Sandra te invitamos a que por favor nos construyas un software para un colegio para una lavandería para una fábrica para un restaurante para una papelería para una droguería para una clínica para un consultorio jurídico para una inmobiliaria etcétera etcétera ¿sí? cualquiera de esas cosas para una veterinaria en fin entonces una persona contrata mis servicios de entrada pues obviamente el servicio puede costar 400 dólares ¿sí? de entrada pero muchas veces los 400 dólares no entran de tacazo pueden entrar fraccionados en dos pagos ¿sí? el trabajo de Sandra no va a durar todo un año solamente puede durar un mes dos meses lo que uno se demora ensamblando el software nada más eso es todo lo que nosotros hacemos acá entonces muchas veces uno se ve también abatido porque uno dice miércoles no hay plata para pagar la internet y cuando no haya para pagar la internet pues esto se nos acabó porque si no hay para poder producir ¿sí? yo aquí estoy haciendo la producción de videos editándolos haciendo la conducción del video en fin todas esas cosas promoviendo por las redes sociales yo hago mucho trabajo trabajo mucho todo el tiempo en mi casa muchas veces no salgo a la calle porque todo el tiempo estoy aquí en mi casa trabajando pero la realidad triste es que todo el trabajo que se hace de todo ese trabajo que se hace podría la gente imaginarse uy Sandra se está ganando en salario por ahí que unos 7 millones de pesos pero eso es una mentira eso no existe ni siquiera YouTube está pagando esto y aparte de eso lo quitó ¿sí? entonces hay otras dos cuentas que están a punto de poder ser monetizadas que es Jurica Sandra Yaya una cuenta que se construyó con el propósito de facilitar contenido a los estudiantes de derechos del primer semestre entonces se habla mucho de la constitución política nacional de Colombia en 1991 y una que otra cosa de lo que hace el gobierno de nuestro presidente el doctor Gustavo Petro y por otro lado está otro canal que se llama Publicidad Infoyayate que lo único que tiene como objetivo es manejar los promocionales de Infoyayate que son solamente unos 8 hablando de los productos que tiene Infoyayate de los diferentes proyectos que tiene de la cantidad de videos que tiene de lo que la persona puede tomar aquí para poder aprender no más eso es todo lo que nosotros hacemos acá entonces por esa razón es que muchas veces yo le digo a la gente si usted nos puede ayudar difundiendo el nombre de Infoyayate a cuanta persona usted conozca si usted es un profesor que maravilloso que le puede decir a sus estudiantes hombre métanse en este canal que pueden aprender mucho si usted es un empresario y tiene cualquier cantidad de empleados nos ayuda mucho diciéndole a ese empleado vaya y mire el canal de Infoyayate instruyase aprenda y así por el estilo estudiantes personas que les gusta esto como un hobby las personas de la tercera edad que a veces no tienen nada que hacer y dicen voy a entrarme a ver si puedo aprender algo aquí todos son bienvenidos los chicos también son bienvenidos este es un proyecto que lo pueden aprender niños desde los 10 años en adelante ya son personitas que pueden fácilmente manejar esto y pueden entender entonces ahí les dejo amigo amiga bien cualquier cosa que ustedes necesiten lo saben ya de sobra remítanse a la web docencial www.infoyayate.cf escriban por favor allí déjenme mensaje para que uno pueda estar allá pendiente cuando yo monitoreo yo estoy pendiente hay entró algo nuevo para mí voy a leerlo y así de esa manera uno pueda a la gente ayudarle por el correo electrónico suquilla 65 arroba gmail.com también por medio de los comentarios de los videos por ahí también ustedes pueden comunicarse por medio de las redes sociales Sandra Liliana Yaya Wilsheth por el medio de esa red pueden hacerlo en fin entonces pueden vincularse a cualquiera de estos tres canales de youtube que son los mismos jurídicas Sandra Yaya publicidad Infoyayate Sandra Liliana Yaya Wilsheth si es del mismo Infoyayate cualquiera de esos tres canales para que ustedes puedan a través de estos ayudarnos a crecer un poquito más y mirar a ver de qué manera nos podemos en todo esto financiar para poder continuar con este proyecto que ya lleva 10 años llevamos mucho trabajo hemos elaborado muchas cosas para las personas y pues todavía a pesar de que ya no nos miran con la misma concurrencia como antes pero por lo menos diariamente observo en el monitoreo que se hacen aproximadamente entre 60 y 70 visualizaciones por día según lo que se conoce a través de Social Lady que es una web que permite monitorear el movimiento de los canales de youtube y así podemos saber cuánto cuántas personas nos están visitando diariamente diariamente nos visitan esa parte nos visitan más o menos 70 personas nos pueden estar mirando en muchas partes del mundo pero no todo el mundo toma la iniciativa de suscribirse lo miran pero no se suscribe pero la idea sería que se suscribieran porque eso ayuda a ganar un poquito el rating en fin y ahí vamos punto aparte muchas gracias a todos y espero poderlos estar nuevamente atendiendo en el próximo vídeo hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.